Para que tú lo goces, mimi Fue muy cortito, duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor Fue muy cortito, duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor No es que yo quiera volver contigo Tampoco espero que tú lo hagas Pero sí quisiera encontrarme un amor Que se parezca al tuyo Que se parezca al tuyo Porque fue muy cortito y duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor Oye, fue muy cortito y duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor Si estoy con otra, cierro los ojos Y me parece que estoy contigo Y me parece que estoy contigo Porque fue muy cortito y duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor Oye, fue muy cortito y duró poquito Pero qué bonito fue nuestro amor No es que yo quiera volver contigo Tampoco espero que tú lo hagas Pero sí quisiera encontrarme un amor Que se parezca al tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!